Durante la jornada de hoy miércoles, operarios municipales han actuado en la Plaza San Bernardo, posiblemente el epicentro de la estación de San Roque, donde existen bares, cafeterías, kioscos y un parque infantil. Por tanto, al tratarse de una zona que suele ser muy concurrida, los trabajos de desinfección con agua caliente y cloro diluido se han de hacer cada día. También han repasado toda la zona de Cuatro Vientos, una de las entradas a San Roque Ciudad, donde hay más movimiento, ya que allí se encuentran algunos centros educativos de primaria y secundaria y un centro de salud. En esta zona también está el Cementerio San Miguel y el Tanatorio Municipal, a donde han llegado también los efectivos para acometer las labores con el producto desinfectante. San Roque sigue en abril con una baja incidencia acumulada de coronavirus, descendiendo incluso de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el trabajo continúa a destajo por cada rincón del término municipal, ya que es importante no bajar la guardia. Cada día se priorizan todos aquellos lugares que reciben mayor tránsito de personas, como entradas de centros sanitarios, farmacias, colmados, bares, cafeterías, restaurantes y otros comercios. Únete. Tu colaboración es necesaria. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Limpieza viaria, recogida de basuras, mantenimiento de calles y plazas. Únete. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.